¿Quién es? Interreno ¿Te acuerdas que vos me pones antes y salí a internet? Mire, ahora vamos, llevamos una carne para vos y Edgardo, ¿bien? Ya nosotros comimos ahí Medji Medi y Eser y el niño Bueno, bueno, ya vamos, chao ¿Qué dice? Nada, nada ¿Porqué no es como asa Gracias por ver el video.